Ay, 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 señores Se prendió el fogón Y miren cómo está el camino, señores, vean Ay, 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 es que ha caído agua, de verdad Gente, y miren cómo está el camino aquí, vean, vean, vean Miren cómo es que está el camino, vean, vean Vean, vean Vean, vean Vean, vean Aguacate, señores Ya, ya, criollo Mante del campo, guanábana Ya Usted me dice que se acueta A las seis, me levanto a las seis a luchar y a trabajar Ay, 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 entonces más o menos a qué hora usted regresa aquí a casa No, yo, como vivo atendiendo a los hombres, entonces yo voy a llevarle la comida después a él Sí Señores, y así ha quedado la habitación del Don Saludos, mi gente, estoy viviendo la vida del campo Que el Señor me les bendiga a todos y a todas de una manera muy especial Amantes del campo En el día de hoy vamos rumbo, rumbo hacia donde nuestro hermano Luciano Y su otro hermano César y Carlitos Señores, en este campo ha llovido bastante Fuertes lluvias en toda la zona del país Y de verdad, mi gente, que de verdad, esto está bien, bien mojado para acá Pero vamos a llegar hacia allá Señores, ya gracias al Señor me dicen que la casita se ha reparado con la ayuda que llevamos Y el Señor se encuentra mucho, mucho mejor Así que estaremos haciéndole la visita hacia allá Saber de ellos y para que ustedes vean cómo va la casita y cómo van quedando Me dicen que en el día de hoy le pondrán la puerta que falta Pero vamos a ver, porque como ha llovido mucho Quizás la persona que está trabajando la casita Quizás se le dificulte llegar hoy Porque a mí se me está complicando Imagínense si uno que anda montado Imagínense esa persona que quizás anda a pie Pero estoy viviendo la vida del campo Recuerden suscribirse, comentar y dar like Y quiero desearle una feliz navidad a todos ustedes Ya que este es un mes Muy importante, un mes para reunirse con la familia Un mes para compartir en el hogar Así que estoy viviendo la vida del campo Les dejaré con el video Y que el Señor me les bendiga a todos y a todas Antes del campo y no podía antes de seguir Hacia donde vamos, resaltar Este pico señores Y de ese es el pico del gallo Aquí nos encontramos en la carretera Miren como ya está el camino Esto es un poquito de lo que no De lo que no queda Se escucha agua, mire, ve Aquí ha caído tanta agua Que mire como están ya las tierras acá Y si nos dirigimos hacia más adelante allí Ustedes verán señores lo que es agua de verdad Miren por aquí está un campo muy bonito Un campo con una vista y una belleza muy atractiva Para los que les gusta el campo Una tijerita señores Aquí mismo en frente Sería algo muy muy espectacular Así que nada señores Vamos rumbo donde Luciano Y donde sus dos hermanos A ver como están A ver como le ha ido con esta lluvia Porque créanme que de verdad No es nada, nada, nada fácil Pero para Dios Todo es posible Aquí tenemos el motor Señores que Fuimos a Altamira A grabarle unos videos Miren Increíble, unos campos nuevos Pero espero que el video que le dejemos Que le dejamos, perdón Le guste Le guste Pero ya Ya vamos a volver Si Dios quiere También viene un videito Con nuestro hermano Luciano Que le estaremos llevando una ayuda Ustedes se acuerdan Que el hermano Luciano También tiene problemas con la vista Entonces gracias señores A una suscriptora Que Dios me la bendiga Le mandó Una ayudita Para que vaya A la óptica A chequear su vista Así señores Que también Esperen ese video Que se lo vamos a llevar Que vista Más hermosa Ay, ay, ay Amantes del campo Señores Estoy viviendo la vida del campo Aquí vamos Ay, 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 ay Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vense mi gente Que vamos aquí Medio aquelado Es lo que pasa Vamos para arriba Señores Esto está bien Bien mojado Para acá Pero vamos a llegar Hacia allá Buen día Buen día ¿Cómo está? Ey, ey Ey No hacen nada Después le quedan atrás Uno Ay, ay, ay Señores Los perros Los perros Nada más querían saludarme Esa casita ahí Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Señores Vamos arriba Vamos a ponerle Estoy viviendo la vida del campo Señores Hola, hola Está bien Señores Miren Aquí ha llovido tanto Que vean cómo anda el agua Vean Vean Mire, miren Miren cómo anda el agua Por aquí Vamos a ponerlo más cerca Para que ustedes vean Vean eso Así es que anda el agua Aquí Padre santo Antes del campo Miren casi el agua En la carretera Vean 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 eso Y miren el agua Aquí vean Cómo sale Y sigue para allá abajo Y miren esa vaquita ahí Ay, 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 ay Vean cómo está ella ahí Muy comparona Bueno, gente Seguimos para arriba Está bien Ay, 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 ay Señores Este es un campo Muy productivo Miren cómo está el plátano Ahí, los guineos Buen día Vamos para arriba Vamos para arriba Ay, 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 ay Vamos a ver Vamos a ver Mira Esperen, señores Que aquí ya El motor está rebalando Wow, señores Tenemos una vista Una de las mejores vistas Hacia acá Wow Pero aquí limpiaron esto Mira qué chulo Wow, señores Miren Vamos a arreglar esto Cómo va Ahí Vamos ahí Miren cómo están los caminos Vean Para acá Vean Miren ese animalito Dios bendiga ahí Vean Muy bien Ay, 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 ay Y miren Y miren cómo está el camino aquí Vean, 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 vean Miren cómo está el camino Vean, vean, vean Vean, vean Vean Vámonos que no nos pasen Vean 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 Así se anda en el campo Buen día ¿Cómo están? Señores Así se trampó Está en el campo La leche Aquí vamos mi gente Aquí vamos Aquí vamos Mira cómo anda el agua Mira cómo anda el agua Mira cómo anda el agua Vamos arriba Vamos arriba Aquí se pone medio difícil Pero vamos a ver Y eso que está mojando Vamos a ver Ahí, ahí, ahí Y miren cómo está el camino Señores, vean Ay, 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 ay Es que ha caído agua, de verdad Dios santo Esto está bello Antes del campo Hemos llegado al alto Pero todavía para llegar A donde nuestro hermano Luciano Hay que seguir para abajo Bien para abajo Luego, pues Tenemos que debilarnos Y caminar bastante Pero vamos allá, señores No le puedo grabar Esta parte bajando Porque fácilmente No podemos caer Bueno, mi gente Aquí vamos su rumbo ya A donde Luciano Ustedes saben que nosotros Llegamos en el motor Pero mire Señora, como usted se acampaneta Llena de lodo Una camioneta así Mi gente ¿Qué le impide a nosotros Llegar a los campos? A ningún lado Llegamos donde sea Mi gente Vemos para acá Los caminos están peligrosos Viviendo la vida del campo, señores Para acá Qué lindo está el campo, eh Qué bello Basta del campo Miren esa casita ahí Oh, wow Vengo por aquí Lodo, 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 lodo Por donde quiera El camino tan mal Ay, 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 ay Vamos por aquí Vamos por aquí Una vista panorámica Una vista Increíble Ay, 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 ay Vamos allá Amantes del campo Ajá, pero no es que está Déjame ver Está un poquito seco Vamos allá Vamos allá Vamos allá Amantes del campo A los que les gusta el campo De mirada, vea Ande con su bota Que esto no está nada fácil Uepa Ay, 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 ay Espérate, espérate Espérate No fui Ay, santo Aleluya Seguimos por aquí Aquí debería de alguna forma De que se atraviesa esta finca con todo Vamos allá Señores, no es fácil Estos caminos Ah, pero miren Abrieron una puerta Ya Ey, no íbamos a caer Ahí Déjame ver Ay, ay, ay Señores Así se ponen estos caminos Peligrosos Estoy viviendo la vida del campo Viviendo la vida del campo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Señores Ay, ay Esto no está fácil Esto no está fácil Pero vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Señores Yo bendigo a esta gente del campo De verdad que sí Pues son gente Miren Que llegan O sea, se meten a los lugares Y de verdad Que uno dice Dios Sumir Cómo es la cosa Tu camino Ay, ay, ay Seguimos 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 Señores Gracias al Señor Somos 4,060 suscriptores Ya Adiós la gloria Agradecidos de Dios Y luego del apoyo De todos ustedes De verdad que no tengo Con qué pagarles De verdad De verdad Que no Créanme Créanme Que no Dios es bueno Y para siempre Es Su Misericordia Bueno, señores Yo me lo he pegado Más difícil El camino Porque no hay que estar De que difícil Difícil De que de una magnitud De que exagerar Ay, 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 ay Vamos arriba Vamos arriba ¿Cómo se siente? Cuéntame ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la cosa? Vamos a ir ¿Y Eidón? ¿Cómo sigue? Sí, está bien alentado ¿Es verdad? ¿Es verdad? Qué bueno Qué bueno Me alegro mucho Entonces el fillo se fue Sí, se fue Porque estaba Paisacado Ajá Aunque entonces Usted se quedó aquí Cuidando a Eidón Pero viendo aquí Oiga Pero ustedes arreglan Esto aquí Sí Señores Miren cómo quedó La casita Óyeme Pero qué bueno Mi gente Miren lo que hace Dios Miren, miren, miren Pues solamente Lo que está La ley de pintura Señores Miren De verdad Miren lo que se ha hecho Bueno, se le puso El signo ahí atrás Para poder Entonces, ¿qué le falta? Pintar, la verdad Esa puerta Se la hicieron hoy Oh Ok Pero miren, señores Vean Wow Miren qué bien Miren, 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 miren Así ha quedado La habitación del don Para dormir Mi papá Y usted ¿Cómo está? Estoy aguantado Eso veo Que está mucho mejor ¿Cómo se siente? Dígame ¿Qué le pareció La nueva habitación? ¿Está mejor? Mejor de ahora Está mejor Está más pequeña Sí Ay, 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 ay Pero miren Mi gente Vean Pero hicieron un trabajito Como hoy La reducieron Como hoy Señores Y así ha quedado La habitación del don Miren Hermano de Luciano Miren cómo está la cosa aquí Ya una pinturita Vean Se redujo Más pequeña Porque era muy grande Llegaba aquí Era verdad Sí Llegaba ahí Sí, 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 sí Pero vean señores Qué bueno Es Dios Se le puso esa madera nueva Porque ustedes saben Que ellos No se hizo algo Vamos a decir Nuevo del todo Por el todo Porque los recursos No estaban Pero gracias al señor Con lo poquito que había Se hizo algo Miren mi gente Esto es algo increíble Papá Dios Bueno Vean Aquí está la parte de atrás Y se le está preparando su alimento Y se le está preparando su alimento No, no Gracias a Dios Gracias a Dios Mi hermano Y cuéntame Cómo ha sido estos días de lluvia Aquí en este campo Bueno Han sido tres días de lluvia Lloviendo Sí Y no pudimos trabajar Pero hoy es que estamos Para hacer algo Ok, ok Trabajándome Entiendo, entiendo, entiendo Entonces mi hermano Tu nombre es Carlito Es Kailo Aymonte Kailo Aymonte Sí, sí Kailo Aymonte Entonces Qué edad tú tienes Yo tengo 56 Me iré 56 años No puso una paréntesis Edad Ay Dios Santo Ay Dios Santo Entonces más o menos La vida de este campo Cómo ha sido Para usted Cuéntame Ay Dios Vivamos trabajando Hace tiempo En la En la Trabajándome Así en la agricultura Así Y de antes Yo iba a la escuela Como yo le dije ese día Sí, sí, sí Yo salía del trabajo Para ir para la escuela Ok, ok, ok Pero usted todavía aún Mano mío Ok, pero entonces aún todavía usted sigue estudiando No O ya, ya no está estudiando No, ya yo pasé ya Ok, ok Entonces qué tiempo usted duró en la escuela O cuándo fue que la pudo terminar Ah, yo duré como Como mes y medio en la escuela Yo En el gobierno de Danilo Ah, ok O sea que no hace tantos años No En el gobierno de Danilo Ok, ok, ok Qué bien, qué bien Entonces cómo ha sido la vida para usted Acá en este campo Bueno Trabajando con el hermano mío Estoy haciendo Sí, sí, sí Sí, porque como le dije Que yo estaba enfermo una vez Me entrenaron en Santiago una vez Ok, entonces hermano ¿Cuál era la complicación que usted tenía? No, que hice un desarreglo Y después Dios me sanó Oh, qué bueno Qué bueno Me alegro bastante Sí, sí Qué bien, qué bien Qué bien Me hicieron una botella Y Dios me sanó Ah, pero qué bueno Qué bueno Me alegro bastante De verdad que sí Sí Porque por eso es que debemos de confiar en Dios Y creer que los milagros Sí existen Y que sí se puede creer en Él Yo me arrepentí de ahí para allá Me arrepentí Oh, pero qué interesante Y usted tiene mucho ya siendo cristiano Sí, yo siempre voy a la iglesia católica Y lloro al Señor Ah, porque bueno, qué bueno Lo importante es buscar del Señor Sí, buscar de Él mientras pueda ser hallado Sí, de verdad Sí, sí, así mismo Y hay veces que es necesario Que en la vida de todo hombre O todo ser humano Pasen ciertas cosas Para nosotros aprender De que es necesario Que debemos depender de Dios Porque hay veces que nosotros decimos No, yo puedo No, yo soy fuerte Yo esto, yo aquello Pero no hay nada Que no lo podamos hacer Si no es bajo la voluntad de Dios Sí, después de la enfermedad Yo fui a la escuela Ah, esa que esté viva allá arriba Ajá, sí, sí Camino para la lagunita Para allá La que sale para allá arriba Sí, más para abajo de Dori Y esa que está Ajá, ajá, sí, sí Ahí mismo Que hace casi frente Con lo de Mario Sí, 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 sí Entonces esa escuela Usted cogía clase en la mañana No, de Taide Ok, ok, ok Yo entraba a las 3 de la Taide Oh, qué bien Y salía a las 5 Oh, ah, pues no eran tantas horas de clase Para los adultos eran como 2 horas Dijo la profesora Oh, qué bien Y no daban recreo No, que era estudiando así Es para adelante que vamos Oiga, qué bien Oiga, qué bien Sí, 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 sí Y entonces ¿Cómo fue su niñez aquí en el campo? Y hay una curiosidad también que yo tengo Que se la voy a preguntar más adelante ahora ¿Cómo fue su niñez más o menos aquí en el campo? ¿Cómo usted se crió? Bueno, yo me crié junto con los viejos Después Andaba en el campo como a los 14 años Me sape esas piernas Me le enllezaron Y ahí, ahí Wow Y ahí, ahí Dos veces me le enllezaron En el hospital Ricaido Limay Oh, qué Porque me le enllezaron Pero después hubo que quitar y eso Porque era una herida Ah, mírela Oh, qué Por ahí Ah, pero fue muy fuerte Entonces eso fue trabajando aquí en el campo Sí, atrás de una vaca Chicando una vaca Para que usted vea El choque con una piedra Wow Entonces chicando una vaca ¿Qué? Chicando Ah, que la chican los becerros En un cojray Para oideñarla el otro día Ah, ok Se entra en un cojray Ah, porque son palabras que yo desconozco Sí, así es la vida del campo Las chican aquí Sí Y por la mañana La oideñan Para allá Ok, ok Entiendo, entiendo No, no, no Pero mira qué bien Mira qué bien Entonces Mayormente esto vendría siendo la gotera aquí Sí Pero Le dicen los payane a este pedazo ¿Verdad? ¿Por qué le dicen los payane a esto? Bueno, porque papá mira payane Ok, ok Y entonces la mamá mía es Aymonte Aymonte Ah, ya, ya La cédula mía es Aymonte Ok Yo tengo dos pibes Ok Entonces por eso le pusieron payane por su padre Sí, papá mía y de fillo es así Payane Ok, ok, ok No, pero entonces Su padre era una persona bien reconocida aquí en el campo Porque en honor a él le pusieron los payane Sí Sí Sí, sí, sí Y hace mucho tiempo que su padre falleció Oye Bueno, ya sí Ya hace más de De cada uno pasaron su Que le hacían siempre los siete cabos de año Ok Ya pasaron ya Oh, wow Ah, por hace mucho tiempo entonces ya ¿Qué pasó? Sí Sí, sí, sí No, no, no Una cosa tremenda Pues yo veo aquí entonces más o menos para ustedes Eh, buscar el agua Cómo más o menos se hace Adiós allá donde yo le dije Allá es que se busque el agua Sí Que de hecho los otros días Cuando estuvimos aquí Estuvimos mostrándole a la gente Que nosotros bajamos allá abajo Sí, sí Sí, sí Oiga, pero la cocina está linda Dios bendiga Oiga Sí No, pero esto está bien chulo Vean, señores Vean como que esto está cocinita Sí No, no Y fue que les retocan los blancos Sí Ah, porque se ve como más Más blanquito ahora Sí Ay, 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 ay Y cómo se han sentido ustedes Después de que Gracias a Dios Se ha logrado todo esto Porque en verdad nosotros nunca Nunca, o sea Yo nunca pensé que iba a haber evolución Pero estas son cosas que las hace Dios Cómo se ha sentido usted Bueno, me ha sentido bien Porque yo Como yo soy cocinero Yo cocinaba ahí en el suelo ¿Usted cocinaba acá? Ahí Ahí Donde estaba Sí, sí Entonces de ahí Le llevaba a Luciano Para el trabajo Sí Entonces Luciano está muy lejos De aquí, ahora mismo Sí Ah, porque estaban Ahí días para allá Para allá Ay, Dios santo Tiene dos piones para allá Ah, Dios pio ¿Qué es eso, dos piones? Dos gentes Que él le paga Para tumbar el cacao Ok, ok Entonces más o menos Usted me puede hablar un poquito Acerca del proceso del cacao Cómo se da Más o menos Cuál es Su ventaja y desventaja de él Bueno, el cacao se siembra Porque uno es agricultor Y se ve Entonces Sí Uno lo siembra chiquito Y después va subiendo Sí, sí, sí Sí Ok Y es mejor deliria Que el café Porque de antes era café Usted ve Ok, antes se daba mucho café aquí Sí Y café Y cómo es el proceso del café Un ejemplo de sembrarlo Cómo se da Qué tiempo dura Bueno, ya la gente No habla de eso Porque ya lo acabaron Ellos sembraron yeiva La gente Ok Entonces Ahora Y que tiene su pedacito Lo coitiva de cacao Ok Entonces más o menos Qué tiempo dura el cacao En Dice El cacao dura Si es de chiquito Dura como Como 10 meses Para crecer Ok, ok Pero si es de grande Dura más de un año y pico Oh, es verdad Oiga, oiga Entonces a mí me estuvieron explicando De que hay una desventaja Con el cacao Que como que la lluvia Como que no lo deja Ajá Como salir bien Ahora En estos tiempos Y se Se para Sí Entonces el cacao Cuando le cae mucha lluvia Ahí se seca O no da O qué pasa No, ahí se mantiene verde Entonces cuando para Eh Dios le pone el punto De la Si va a ver cosecha Ok Porque ahí Dios Es que sabe No, amén Sí Los frutos están por ahí Es Dios que sabe Si le voy a poner la cosecha Bien Sí Ok, ok No, no Pero mira que bien Mira que bien Guau Yo pensaba que no íbamos a encontrar Con fillos Señores El día de hoy Nuestro hermano Luciano Pero Luciano Se fue a trabajar Y mire como está aquí El hermano de Luciano Cuidando al don De verdad que Dispense que yo no me arriesgo Porque con toda esta lluvia Ah, no Mire que pasa Que pasa No, no Tranquilo No hace nada No, no Mire que pasa Dios O sea que no hay problema Pero me siento muy contento De que gracias al señor Ya señores Vean Ya Se pudo Hacer algo aquí Cuando yo vengo de día Ya Digo yo no Pues será que no está allá La habitación Sí Sí Pero miren mi gente Vean Quedó bien Quedó bien Quedó bien Bien De verdad que sí Miren Esos son los desechos Esos son los que quedó Que no servía Y qué bueno Que le pusieron su puertica Ya De verdad Ya con una pinturita Dios es bueno Porque miren señores Vean Le hicimos su cocina Que está acá Entonces se va a pintar De ese mismo color Sí Ok 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 No señor Y si alguien quiere colaborar Para la pintura De la casa de Luciano También Ya que ello se va a pintar Si Dios lo permite Entonces Se lo agradeceríamos bastante ¿Qué libro que le dan entonces Mi hermano? Que me dieron Ok En la escuela Entonces ¿Qué tiempo ya usted tiene Que salió de la escuela? Oiga Hace más de Dos años Tengo que salir Ok Ok Pues entonces le di En su certificado Usted se graduó No Ya salimos Porque era para aprender El nombre Usted ve Ya Para ponerlo En la tarjeta También Ok Ok Entonces cuando uno va a votar Y uno hace su nombre Si veo nada Sí 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 Yo le iba a enseñar Que aquí hay una 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 oración Que yo no No pude nunca aprender Ok Ah Miren la Porque ella está Pero yo no No sé Por ejemplo Aquí dice Tambora Guagua Bicicleta Sí Ambulancia Oiga Oiga Pues usted aprendió Mucho ahí Sí Usted es un hombre Que aprendió Entonces en su niñez Usted no pudo ir a la escuela Fue después de grande Después de 40 años Fue que yo fui a la escuela Después de 50 años Y cómo usted se sentía Después de grande Ya estudiando Bueno Yo me sentía bien Porque era que yo no sabía Nada Ni la otra Ok Pero ella ahora mismo Le da algún papel Y usted lo le ve No Yo no sé Leí Pero sé de números Y el nombre Ok 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 Entiendo No Pero por lo menos Ustedes Se defienden algo Yo aprendí con dos Dos profesores Ok Ok No no Pero mira que bien Mira que bien Por lo menos Gracias a Dios Usted se ha desenvolvido Sí Entonces una de las cosas Que a usted más le gusta Del campo ¿Cuáles son? A mí me gusta la agricultura Yo he estado aquí Todo el tiempo Con la agricultura Sí El hermano mío le gusta Eso Con la agricultura No no Eso es una de las cosas mejores De verdad que sí Del campo Sí De verdad que sí De verdad que sí Usted me dice Que se acueta A las seis Me levanto a las seis A luchar Y a trabajar Ay ay Entonces más o menos ¿A qué hora usted regresa Aquí a casa? No yo Como vivo atendiendo Los hombres Entonces yo voy A llevarle la comida Después A él Sí Y después voy Para acá Ok 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 Yo de antes Duraba más Pero ahora vengo De una vez Ok No no Pero Ahora Él me cestione Para Sí Sí Para que lo ayude Sí Entonces me dejó Atendiendo la casa No no Es que mejor Es mejor Es así Para que así Se atiende Hay dos Y chequear Que todo esté bien Ya de que Su situación No ha sido buena Entonces esta manta De aquí Es de algodón Sí Y algodón Sí Pero ahora mismo Como que no tiene No no tiene Sí sí Eso hay algodón Señores Y los aguacates Quedan Quedan Oh Señores Pero miren Aquí hay aguacate Vean Vamos a ver Miren Mi gente Hay aguacate Por ahí Ah pero miren Aquí No nos vamos A ir más lejos Así se dan Los aguacates Pero miren Qué bella Está esa cocina Dios santo Es algo increíble Pero miren Esos guineos Vaya Como están Saludable Saludable Ya 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 Miren estos Plotanitos Aquí también Dios santo Aguacate Señores Ya ya Criollo Criollo Señores Y miren El medio De transporte De aquí De ellos Tienen mucho tiempo Y ya Con él Oigan Pero si Ya tiene más de Como 5 años Tiene ya Como 5 años Que ahí lo compró Wow Pero tiene mucho tiempo Ya Sí Ya 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 Señores Vamos para abajo Para que ustedes Vean de dónde Es que ellos Tienen agua Ustedes verán De dónde Es que ellos Tienen su agua Ustedes verán Ustedes verán Deja ver 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 Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos a esto Ya 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 Estoy viviendo La vida del campo Señores Seguimos por aquí Señores Guanábana Ay ya 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 Hay una champulita Miren Guanábana Señores Qué bendición Bueno No tiene más Ay sí Miren 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 Así se da La Guanábana Aquí ve Señor Guanábana De verdad Miren más Miren más No no Pero esto es Increíble Miren otra Más allí Miren otra Más Aquí Chiquitica Más 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 Así se da La Guanábana Aquí ¿A quiénes les gusta La Guanábana? Coménteme ahí debajo Más Más del campo Guanábana Y Ay 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 Bueno Señores De verdad Que es un campo Bendecido Guanábana Pues donde Quiera Seguimos Por aquí Y Ay Ustedes verán De dónde De que ellos Traen el agua Tienen que Pasar Todo esto Ay 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 Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Yo creo que Déjame ver Si nosotros Atravesamos Por aquí No Por aquí No podemos Atravesar Vamos a tener Que darle Por aquí Y Ay Señores Pero me siento Bastante contento De que Gracias al señor El don Está muy mejor Y que se le pudo Arreglar Su Casita Donde él duerme Se pudo reducir De verdad Que sí Que Dios Es bueno Dios Es bastante Bastante Bueno Seguimos Para acá Y Ay Ay Señora Esto se ha puesto Bien malo Para acá Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Estoy viviendo La vida Del campo Señora Vea Estos campos Son Lejos 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 Mire Cómo está El agua Aquí Aquí ha caído Tanta agua Y así Es que anda El agua Vamos a seguir Por aquí Vamos a seguir Y Oiga Agua Oiga Agua Y eso se puso Más bueno Ahora Porque Imagínese usted Con toda esta agua Que ha caído Señora Hay que agachar La cabeza Por aquí Bueno Está cayendo Agua De verdad Santo Dios Miren 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 Señora Es que ellos Vienen Y buscan El agua De aquí Ellos Toman Agua Vea Algo Increíble La creación De Dios Es perfecta Algo Perfecto Algo Divino Algo Espectacular Pero Como Sigue Como Sale Esa Agua De ahí Vamos Subiendo Por aquí Mire A ver A ver A ver Que no hay De donde Agarrarse Vamos Por yo Creo que Aquí Vamos A ver Porque Si ustedes Se fijan Dejame Vamos Estamos Bien Asegurados Vea Como Sigue Esa Agua Para allá Como Baja Esa Agua Por ahí De verdad Que Esto Es algo Increíble Algo Divino Algo divino Así Estamos Señores Rodeados De la naturaleza De siembra De agua Y de todo Y mucho más Wow Increíble Se prende El fogón Antes del campo Así que ya ustedes saben Nos vemos En un próximo video Y que el señor Me le bendiga A todos y a todas Recuerden suscribirse Comentar y dar like A este video Compártalo Con el vecino Con el amigo Con el sobrino Con quien sea Pero así que Ya ustedes saben Dios me le bendiga Estoy viviendo La vida del campo De la naturaleza ¡Gracias!